Omar, algo anda mal, pero tranca que tengo el tolón pa' tengo el tallanta tengo un corte flama que a vos te encanta dale mami baila que esta noche yo soy el que canta y ese toto quiere que lo parta pero tranca que tengo el tolón pa' tengo el tallanta tengo un corte flama que a vos te encanta dale mami baila que esta noche yo